bueno aquí tenemos a todo el grupo de fl bueno diana por allá está haciendo el tola y samar y por aquí siente saulito saulito dice que los trae pistos los trae 100 dólares a cada uno que a él se lo depositaron este como se encuentra muchacho que ya estamos en lo que es la fecha navideña verdadías de fiesta que se aproximan como una comunidad y a nivel nacional porque hay en otros países que no la celebran casi que la mayoría así sí como navideña sí bueno entonces espero que se encuentren bien contentos ahí están los instrumentos porque estamos en un día de ensayo pero quisimos hacer este vídeo porque que como ya les comentaba solito va a ser una entrega de algo allí como su nombre saúl enrique soltero viudo divorciado o casado soltero solteros que está de moda preguntame pues soltero viudo divorciado o casado con dos hijas no sé jeremia jeremia y bendiciones y se vino para servirle gracias por este pendiente viudo divorciado o casado con hijos sin el soltero de todo de todo de todo esto es con hijos como mañana estoy confiando uno que tiene como 30 años un hijo de la grillo de la noche grillo de la noche grillo tiene unos hijos grandes ya estado civil viudo divorciado o casado sin respuesta no tiene que repitir no 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 casado o divorciado no no todo nadie si vamos a ver con novia con novia con nombre con novia con novia si está nervioso tiene un chance a la diana que se siente allí pues allí que se siente a la de las marialas ella de los videos aquí me imagino si es que es los videos bueno vamos a ver el nombre David Ulises. David Ulises. ¿Estado civil, viudo, divorciado, casado, sin novia o con novia o con novio o sin novio? ¿Pero advencia? Sí. No te puedo recordar. No te agarramos señal. Te agarramos señal ahorita. Ni novia ni habla con nadie, nada de eso, ni pretendiente ni nada. No sabe. Y aquí tenemos a... Divorciada. Divorciada. Casada. Con hijos. Comedor. Con comedor. Con comedor. Bueno, ahí tenemos a Diana. Así es. Mariela Herrera. Casada. Casada. ¿Con quién vas a ver lo que estás casado? Vos. Soltero. Mi nombre es René Alexander. Es que con Alexander estoy casada con Dennis. Mi nombre es Erick Nehemias. No se ve muy bien. No se ve muy bien. No, no dice. De veras. Estado civil. Esperando un milagro. ¿Qué? Estado civil. Amarrado. Estoy amarrado. Esperando un milagro. Bueno, ahorita Estamos en una pausa Porque aquí cerca está la iglesia Y tienen eventos los almanos Entonces respetamos eso también Y Saulito, pase a lo siguiente Saulito va a hacer una entrega Que él Como pueden ver Ah, mi nombre es José Roberto Flores Campos Para servirle a Dios y a ustedes Casado, surdo Casado, soltero Viudo, esperando otro milagro No, casado Estoy casado con Diana Es parte del grupo Igual que todos los muchachos Este Saulito tiene un negocio De hacer pulseras con El logo del grupo FL Entonces por ahí Nada más y nada menos que Tío Chamba Vio y le gusta Apoyar a las personas que ve Ese emprendimiento porque Para que Para que Él sea O sea Es una empresa chiquitita Pero ya le generó ingreso En el cual pues No es fácil hacerla Yo estaba viendo que Coge esta La amarraban allí Y empezaron Eso es parte de la inteligencia Así que Tío Chamba le compró Diez Diez Para todos Y la de él Que él se la hizo Son once Va No pasa bien A lo largo de la imaginación Pero él son Ah, vienen especial O O A lo que toque Para ellas dos Y especial Oh, chica Esta es la milla Ahí está ¿Cómo dice allí? Dice grupo FL Grupo O sea Sí, que la de cicleta Pero esta está más ordenadita Sí, sí, sí Ah, que son diferentes Las letras Tienen que Tienen reversa Dice grupo FL ¿Y quiénes hablan del grupo? Oigan Grupo FL Bueno, agradecerle allí En especial Grillo anda como unas ocho Ya, mamá Tío Chamba Por darnos este Humilde obsequio Y por apoyar a Saulito Como dijo José En su emprendimiento Ya que Platicaba yo con un amigo Y me dice De hecho con el amigo José Moraga Platicaba Y él me dice Mi respeto Me dice Para ese niño Porque en vez De andar Jugando De andar Corriendo De andar gritando En otro lado Ocupa tiempo En algo importante Le digo estas palabras Para que la oiga a Saulito Y vea el aprecio Que le tienen las personas Así que yo Le doy gracias A Tío Chamba Y felicito a Saul Por este lindo Trabajo Que hace 100% A mano Y que haga más Porque cuando Salgamos Pues Yo sí que Ustedes tienen que Promocionarlas Decir que Tendrán pulseras Envaloradas En un dólar Con Lo del grupo De grupo FL Así que Muchas gracias A Tío Chamba Como dijo Y a Saulito Que las fabricó Porque Pero me gusta más Ese diseño Usted no se la apuesta Si usted presenta Esta pulsera Esta es más negra Si usted presenta Esta pulsera En cualquiera De los comedores De El Salvador No le van a cobrar La salida La salida va a ser Completamente gratis Porque va a presentar Su pulsera De grupo FL Ah la salida Y la comida Y la entrada Todo eso Eso sí Pero la salida Es gratis Ahí está Tiene que ir Ah Esta La felicidad Le puede costar Un dólar Miren Grupo FL Aquí está bien Fabricadita Pero yo quisiera Saber Cuánto Invertió Saulito En esto Porque compró El cáñamo Y compró Las letras El montón De letritas Cuánto cuesta El córner Ajá Tiene que saber Tiene que saber Eso ¿Qué dice mamá? En lo que yo le traje Las 10 dólares 10 dólares Porque yo le traje Porque yo le traje Una cosa Ella me la encargó Pues Ajá Gastó 10 dólares No quería salir Usted No quería salir Pero vos Salía Con cuidadito Venía hablando 3 dólares Decía Así de que Invirtió 10 dólares Pero Con la ventaja De que de allí Saca un montón De pulseras No solo Saca 10 Saca 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 Agradecerle A Tío Chama Por este Dito Detalle Porque la verdad Está muy bonito Muchísimas gracias Por compartir Ahí con nosotros Igual Porque miren Nosotros pensamos En otro diseño En las hembritas Dijo Le voy a hacer Diferente Hasta brilla Esa Resalta más El color rojo Sí Resalta más Yo oí Que alguien le dijo Una rojita Voy a querer No sé quién Yo le dije Pero dijo Que eran para la gente Para las Para las muchachas Así de que Ahí está El negocio De Saulito Que vendió De estas pulseras En lo cual Pues ahorita Volvió a invertir Los 10 dólares Y tiene que poner En las pilas Para sacarle Productos Porque de eso Se trata Y el igual Tío Chama La vez pasada Apoyó Hasta Están tocando La batería Pero no es Chomín Lo que le dice Amar De esta Arriba Debajo Arriba Concijo Un borrado Con un pan Ahí 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 Este Le había pasada Tío Chamba Apoyó al pueblo Tío Chama Y a Grillo Con lo que es Lo de la moto Lo cual La moto Le van a sacar Provecho En bajar Y tal vez Sus pasadas De amor Que tengan Ellos Tienen que tener Nombre Mire Dago 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 Dice que La La Llaminita Llamas Paloma Y La moto Llamas Pajarita Ay Cuando le diga David No Digo Prestame La Pajarita Le va a prestar La moto No sea Mal pensado Hombre Gracias Ayer Dio Chamba Por Aquí Por La Pucerita Están Bien Bonita También Ahí Es Abuelito Echle Ganas Digo Echle Ganas Ahí Al Proyecto Te Al parecer Es algo Algo Pequeño Pero Si Él Le pone Empeño Y Va Haciendo Más Y Más Eso Le va a Generar Si Este Muy Importante Muy Importante Porque Hay Muchachitos De la Edad De él Que Ocupan Su Tiempo Ocupan Su Tiempo Ahí Para 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 Jugar Tal Vez O En el Pueblo Yo Sé Que No Me Van A Mentir Será Mucho De Que Los Niños Se Dedican A Venir Y La Verdad Que No Es Que Critiquemos Lo Que Hacen Porque Cada Y Quien Se Cree Un Ámbito Diferente Pero Felicitad a Saúl Por Hace Tiempo Hace Y Algo Que Le Genera Ingresos Si Bueno Vamos A Desperar Este Video Pero Recuerde Que Somos 100% Salvadoreños Para Los que Se Promen Porque Mi Mamá Me Está Ofreciendo Café Allá Somos Salvadoreños Pero Si Los Quieren Invitar A Su País A Tocar Se Puede Solo Sacamos Pasaporte Que Algunos La Mayoría Lo Tenemos Y Podemos Viajar A Su País Y Los Invitar A Tocar A Ahorita Todavía No Hemos Tenido La Dicha De Salir Con Grupo FL De La Frontera Yo Solo En Guate Pa Dijo Un Amigo Que Me Llamo Por Allí Un Amigo Que Me Llamo Por Allí Este Dijo Que Escucho Que Quiere Viajar Guatemala Porque Le Cantó Una Chapina Por Allí Entonces A Rato Se Los Puede Dar Que Viajemos Para Guatemala Así Que Saluditos Y Muchas Bendiciones Gracias